El 24 de diciembre estamos preparando buñuelos para festejar. Empezamos con dos paquetes de queso panela, cada uno tiene 10 onzas. Como pueden ver ya está totalmente desmenuzado, ahorita le vamos a incorporar los otros ingredientes. Aquí en esta olla más bien profunda colocamos el aceite a calentar, fuego medio y hasta que esté bien caliente. Luego con unas gotitas de agua se da cuenta uno si ya está listo para echar la preparación. Como les había dicho estoy haciendo doble receta. Entonces las medidas que les voy a dar aquí en este recipiente están dos veces. Tres cuartos de taza de fécula de maíz, un cuarto de harina de arroz, dos cucharadas de azúcar, una pizca de sal y un cuarto de cucharadita de baking powder. Cuando ya todos los ingredientes están bien mezclados, lo vamos a incorporar en el queso bien desmenuzado. Traten de que no queden grumitos. Se mezcla todo muy bien hasta que todo quede bien incorporado. Como pueden ver ya todo está mezclado y le agregué una cucharada de mantequilla, pero como estoy haciendo la receta doble, hay dos. La receta lleva dos huevos, pero como está doble vamos a incorporarle cuatro huevos. Aquí en este siguiente paso ya se mezclas con la mano hasta que todo quede totalmente incorporado. Si cuando ya todo esté bien mezclado, usted ve que le queda muy seca la mezcla, entonces puede agregarle un poco de leche. Como estamos viendo que la mezcla quedó un poco húmeda, no hay ningún problema, se le agrega un poco más de harina dulce de arroz. Y seguimos hasta que veamos que ya quedó manejable para armar los buñuelos. Pues bien, ya quedó lista la masa y ya vamos a comenzar a preparar los buñuelos. Antes de empezar a hacer los buñuelos, vamos a dejar descansar la masa por unos diez minutos. Y como pueden ver, el aceite ya está listo, porque al tirar un pedacito de la preparación, está haciendo burbujas. Quiere decir que el aceite ya está listo para echar los buñuelos ya. Ok, cuando ya reposó unos minutos, más o menos unos diez minutos, entonces ya se debe mezclar otra vez. Para que la masa quede bien suavecita y bien fácil de darle horma a las bolitas, los buñuelos. Ok, ya con las bolitas bien formadas, las vamos a poner en el aceite de una vez. No las ponemos en un plato porque se asienta la parte de abajo y ya dentro del aceite no giran bien y quedan crudos por dentro. Entonces, de una vez se hace y se colocan el aceite con muchísimo cuidado. Aquí vamos con los buñuelos. Están quedando hermosos. La llama, el fuego debe de estar a medio bajo para que no se quemen y queden crudos por dentro. Miren cómo van los buñuelos. Ya la mayoría están dorados. Se dejan como unos quince minuticos y parece mucho tiempo, pero no es mucho. Porque el fuego es medio bajo. En este momento lo tengo como en el número tres. Entonces, estoy esperando que los que faltan por dorarse un poquito, vean cómo voltean. Entonces, cuando ya todos estén así doraditos, entonces ya están. Miren, los buñuelos quedaron deliciosos. Y esa es la manera en que nosotros los comiéramos. También con matilla. Les deseo una feliz navidad para todos. Gracias.